Esto dice más o menos así Desde el momento en que mis ojos te he mirado Desde detrás de mi pecho como estima No he de negar que mis ojos porque he llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin venido? Si no llegué aquí en mi mente hasta el presente Si me quisieras hasta lo imposible De ser feliz es hasta que ahora la muerte Quiero decirte que te voy a dejar Por ser por eso yo te he de esa crema Tal vez te digo que el mundo va a ir perfecto Tengo esperanzas de alegría y de esa madre Te salió debajo la corte Milla Cruz Milla Cruz, allá en la caída Milla Te salió debajo la corte Milla Cruz Milla Cruz, allá en la caída Milla Milla Cruz, allá en la caída Milla Cruz, allá en la caída Si me quisieras tan serias eres conmigo Porque olvidarte solamente es de acuerdo Mira en el interior de cuanto apasionamos Para que sepas lo que me importa siempre De tu belleza yo me siento apasionado Soy esclavo de mi madre solamente Ya no olvido de que la muerte colore Y he vivido porque eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos tus amores Ay, nos veremos otro día que hoy Música 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 Música